Mirad lo que nos ha llegado al gimnasio. Al final, era verdad, Ángel Gaitán nos ha traído los regalitos. ¿Vendrá el coche del niño? Vamos a ver. Primero vamos a abrir la grande, que si viene un coche tendrá que venir en esa. Patrón, haznos un goles. Esa yo creo que es la tuya, tete. Adonai. ¡El mando de Tete Real! Un pan de y muchos coches. ¡Qué guapo! Sácalo, sácalo, donai. Gracias, ¿no? Muchas gracias, hombre. Te ha comprado tu primer BMW. Ángel Gaitán le ha comprado su primer BMW al patrón. ¿Cómo es un amigo chato, amigo, eh? ¿Qué te piensas? ¡Abre, abre! ¡Abre las puertas! ¡Abronto! Bueno, y ahora el regalo de los demás. Un zapatín, una patín. Presentamos kit de limpieza que dicen que es una pasada. Yo no lo he probado, pero dicen que es una pasada. Ya me lo dejaron a alguno de estos que no tiene coche. El cabellito de España que también está muy guapo. Lo tengo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.